La Policía Nacional Civil presentó los nuevos drones que formarán parte de la fase 4 del Plan Control Territorial, posterior a las pruebas realizadas por las autoridades para el buen manejo y uso de los dispositivos en cada territorio. La implementación de estas nuevas tecnologías buscan dar seguridad en las zonas más populosas del país, ya que se adaptan tanto en áreas rurales como urbanas y serán las encargadas de realizar patrullajes aéreos no tripulados que permitirán obtener información precisa para las unidades en tierra. Es un día histórico, un día en el cual la Policía Nacional Civil adquiere equipo tecnológico, estamos hablando de drones de última generación, de cámaras térmicas, de un zoom aproximado de a un kilómetro, una capacidad de una hora para desarrollar patrullajes aéreos no tripulados. Según el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, este equipo de tecnología se habría solicitado desde hace un año, sin obtener un resultado. Sin embargo, actualmente se contarán con distintas unidades para realizar una mejora en la seguridad a nivel nacional. Estamos preparando a nuestro cuerpo policial y a todo el equipo de ingenieros que está detrás de este proyecto para poder empatar con la llegada de los equipos drones que vamos a comprar con los fondos del BESIE y eso nos va a poder permitir tener unidades de drones en cada una de nuestras delegaciones para apoyo a nuestras unidades en tierra. Además, seguir incursionando y avanzar en la innovación de sus patrullajes se cumple paso a paso, entrenando en conjunto a los nuevos integrantes de la PNC para completar la seguridad en todas las áreas. Con imágenes de José Delgado, para Noticiero Hechos, Brenda Alas.